Bueno, presentamos hoy Ignoabro, una idea novedosa que es la primera vez que se realiza en Canarias con la idea de unir en un día, en este caso el 22 de septiembre, en Lisía, en las instalaciones de Lisía en Valle de Guerra unir a dos sectores, el sector primario, el centro de investigación de esta consejería y el sector innovador de Canarias para intentar que estos dos sectores que tienen mucho en común y muchas maneras de trabajar en el futuro para mejorar, ser más competitivos para innovar y entrar mejor en el mercado y que nunca se habían reunido La idea es que profesionales del sector, de la innovación, de la sociedad de la información y de la investigación se unan con los profesionales del sector primario, del sector agrario, del sector ganadero incluso del sector pesquero para en una jornada, que es el 22 de septiembre, en un día completo con diferentes actividades, poder intercambiar opiniones, ver incluso de las propias empresas los programas, los proyectos que tienen para el sector primario y también escuchar por parte del sector primario las demandas que podrían tener para instalarse. Quiero destacar que van a estar 20 empresas, hay 20 empresas ya privadas que van a asistir, 14 instituciones y que la mayoría de la nueva innovación y de la información y de la investigación incluso es Canarias. Existen en Canarias muchas empresas de tecnología, de innovación e información importantísimas y de investigación importantísimas que ya hacen cosas, que tienen proyectos para el sector primario y que mejor que tenerlo en nuestra tierra. La idea de estas jornadas es buscar un punto de encuentro e intercambio de experiencias innovadoras aplicadas al desarrollo agrario y ganadero para simplificar el trabajo de las explotaciones que contribuyan a incrementar la rentabilidad de las mismas, evidentemente.